El partido de hoy de 13 a 14 horas a un premio ceviche de la 10 Juan Carlos. Ahora para Renato Ibarra. Ibarra que tiene la pelota. Toca y toca el conjunto tricoloro. Ya la selección de El Salvador no sale por donde para Renato Ibarra. Última raya. Renato Ibarra mete una pelota a la zona de juego y logra rechazarle. Quedó para Lormiga. Paredes. Paredes para Cristian Benítez. Y pega en el poste. Se salva el conjunto salvadoreño. Ahí estuvo Cristian. El chucho Benítez para la quinta. Insiste el conjunto ecuatoriano. Le queda para Walter Añovi. El corozo Walter Añovi. La juega por el centro. Para Luis Fernando Zanitama. Le queda para Cristian. El chivo Suárez. Y el chivo Suárez que saca con la pierna izquierda. Apenas pasa rozando el poste. De la mano derecha que defiende Rafael Carrillo. Y Ecuador. Y Ecuador sigue buscando otra. La quinta del partido. Gustavo Adolfo viene a crecer. Con magia e inspiración. La hormiguita paredes levantó el centro. Con la pierna derecha. Y por ahí con mala suerte. Pero sacándole pintura. El vertical derecho. El cabezazo de Cristian Benítez que se estrella ahí. Y en este momento sale entre los aplausos del público. El otro delantero titular de la selección ecuatoriana de fútbol. Sale Cristian Benítez. Y da paso al jugador número 7. John Rojas. En la tricolor. Y en El Salvador también. Se ha listo un cambio. El número 10. Darwin Bonilla. Se va al terreno para Jaime Alas. Dejar que salga en este partido. Bonilla por Alas en el cuadro de El Salvador. Y el último remate. Suárez. ¿Qué me dice Juan Carlos? Cerquita el vertical derecho. Dos opciones tanísimas. Al segundo seguido. Ecuador está ganando por cuatro goles a cero. Acá en el Estadio Olímpico. Atahualpa. Señoras y señores. Marcamos. Marcamos el tiempo. 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 Tiempo de juego. Nissan Frontier. Veinticinco minutos. Se juegan veinticinco minutos. Veinticinco minutos. De la etapa complementaria. Y el marcador. Cuatro. Tiene la selección de Ecuador. Cero. La selección de El Salvador. ¿Qué estás esperando para vivir sin fronteras? Llévate tu Nissan Frontier. Cabina sencilla. O cabina doble. Desde veintiún mil ciento sesenta y cinco dólares. Obten calidad y capacidad de carga. Al mejor precio del mercado. Nissan. Y no veis un Dadex Sides. Aquí está Radio Quito. Aquí está la emoción del gol en el relato. Juan Carlos Rosario. Joao Roja ya se bautiza. Pierde la pelota. El conjunto. Salvador Eño Poco. Lo que mostrado en el segundo tiempo. Mejor la viga el primer tiempo. Va saliendo desde su propio territorio. José Grandino. Grandino toca la pelota. Al costado izquierdo. Ahí está. Buscando la presencia. Por el costado izquierdo. Para el jugador Gustavo López. Que ingresó en la etapa complementaria. Pero tampoco. Es el gran aporte que tiene la selección. Centroamericana. Alexander Domínguez desde su propio territorio. Levanta la pelota. La recupera. Ahora Bonilla. Se bautiza. La baja Bonilla. Vuelve a tocarla. Hacia atrás. Para Gustavo. La tiene López. López que juega. López que la toca a la mitad de la cancha. Ahí está. Darwin Serén. Serén que la vuelve a jugar para Bonilla. En el fondo. La práctica para José Grandino. Grandino que tiene la número 5. La levanta territorio del conjunto ecuatoriano. Levanta la pelota. La juega para Richard Mengibar. Mengibar pierde la pelota. Ya Luis Fernando Saritama lo pone a correr a Chivo Suárez. Y el arquero Rafael Carrillo aprovecha para salir jugando desde su propio territorio. Y atrapa la número 5. Y usted sigue con la número 1. Dulca Mar es benzina natural basada en la evidencia. Tenemos más de 50 productos elaborados con la planta de la vida. Previene enfermedades como retiropatía, glaucoma, cáncer, tumores, leucemia, diabetes. Visítenos en Ambato, en Castillo, 0729. Y Juan Benigno Vela, en Guayaquil, VL108 y Chile, teléfono, 042-533-336. En Quito, nueva distribución en el Centro Comercial El Unicornio. Amazonas 3911 y Naciones Unidas, local 241. La tiene Alexander Larín. Levanta por el costado diestro. Ahora para Enrique, se pelota en profundidad. Y a Brixo Garazo. Se luce el sagro central ecuatoriano. Brixo Garazo para Walter Ayavijo Rosso. Adelante algunos sometos para Jorge Guagua. Guagua que adelanta la pelota para Luis Fernando Saritama. El ojano Luis Fernando Saritama. Ahora recibe celo Renato Ibarra. Acompaña Juan Carlos de Ormigas Paredes. Se va Renato. ¡Qué buena jugada de Renato! ¡Ibarra la cueva! ¡A la salvación de Chino Suárez para Jefferson Montero! ¡Renata salve al arquero! ¡Rapael Carrillo salvó para la selección del Salvador! ¡Pero Ecuador juega! ¡Qué lindo juega mi selección acá en el Estadio Olímpico Atahualpa! ¡La comenta Gustavo Adolfo Vida Creces! ¡Qué jugada del que actuó en Holanda en el Vitesse Renato Ibarra! Se lleva de tres elementos arrancando ese propio campo. Y llega casi hasta 18 yardas para el pase ahí hacia adelante. Donde hacen dos jugadas mágicas también. El jugador Suárez quien salta sobre la pelota deja que pase largo. Y Montero. Montero es de Morelia con la pierna zurda por rematar más con fuerza que con colocación. Permite que saque el arquero y saque la pelota. Se salva nuevamente el conjunto de El Salvador. Señores, dominio total del coro cotidiano. El público disfruta y aplaude. Bueno, hay cambio en el equipo de El Salvador. Cambio. Ingresó el número 14 Gustavo Adolfo Vida Creces. ¿De quién se trata? Se trata de Raúl Renderos. Renderos. Renderos entonces el número 14 en el conjunto de la República de El Salvador. Que está cayendo por goleada acá en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Y pueden ser más. Pueden ser más acá. En el Estadio de la Avenida 6 de Diciembre y Naciones Unidas. Está defendiéndose el equipo ecuatoriano. Se juegan 29 minutos de la etapa complementaria. Se fue Mengíbar en El Salvador. El número 6. El volante número 6. Mengíbar es el que abandonó el campo de juego. Renderos está en el campo. Con la camisa número 14. Ataca una vez más el conjunto de la República de El Salvador. Pero ya, poco, pobre. El ataque recupera. El Brixo Grazo con Jorge Guagua. Recupera la protesta del conjunto ecuatoriano. Administra correctamente. Donde su propio territorio. Luis Fernando Saritama. La pasa para Renato Ibarra. Ibarra ahora combina para la hormiga. Juan Carlos Sopareles para Jorge Guagua. Guagua nuevamente a la mitad de la cancha. Para Luis Fernando Saritama. Se muestra Luis Fernando. Saritama a la izquierda. Frente de la preferencia. Cerca de la mitad de la cancha. Es donde está Gualta. Llorico Rosso para Joao Rojas. Aplica la velocidad. Se fue para la quinta. Sigue Joao Rojas. Joao remató. Y se la pierde el equipo ecuatoriano. Con Joao Rojas. Joao Rojas tenía para la quinta. El conjunto ecuatoriano. Y el público se puso de pie. Para cantar la quinta. No hay quinta mala. Dice Gustavo Adolfo Villacres. Llegará o no. Yo creo que. A ver. ¿Hay tiempo todavía? Sí, sí, sí. ¿Hay tiempo? Ya dijo Pato Márez que sí. Ojalá no sea como si llueve o hace sol. Nada más. En todo caso. No llueve, no llueve. No llueve. Hoy está saltando en todo Pato Márez. Corrió por la izquierda. Llevado Rojas. Y la duda en la antesala de la equivocación para Rojas. No supo si ubicar el pase para Suárez. Que estaba solo. O llevarse el vino. Se llevó el vino a la pinta.